al lugar de la zona más bien de Niño Collo, donde hasta ayer el talud seguía cediendo en el lugar. La gente de la alcaldía realiza la inspección en la zona. Karen Melgar, con usted. Y prácticamente en un trabajo de 24 horas, Pablo, el personal de la unidad de riesgos de la alcaldía, continúa en el lugar. Recordemos que el día de ayer se volvió a hacer un barrido, un rastrillaje, para ver si no existían más víctimas después de que se confirmó la muerte de un joven de 24 años. Vean ustedes, el personal ha dormido en el lugar, continúa desde muy temprano haciendo las inspecciones. Parte de este talud todavía ha seguido, ha continuado cediendo. Entonces, no ha pasado el riesgo todavía, continúa la alerta. Y el trabajo de varias unidades del municipio, acompañados además por otras instituciones, como EPSAS, la empresa de aguas, que también ha estado presente durante toda la jornada de ayer, y nos imaginamos que este trabajo va a continuar todavía. Importante decir que las familias de esta zona están en zozobra. Hay cinco afectadas, con evidencias de que han perdido casi la mitad de sus pertenencias, o en algún caso han perdido todo. Entonces, todo este personal ya está siendo auxiliado también por la unidad del tema, el área social que tiene el municipio, y ellos ya están incluso en la casa comunal recibiendo la atención, las vituallas, todo lo que es la ayuda que corresponde, la ayuda humanitaria en este tipo de desastres. Vean ustedes, les repito, el personal sigue trabajando, y el riesgo, el peligro en Niñocoyo todavía no ha pasado, Pablo. Ahí observamos las imágenes que nos describen la situación de riesgo que se vive en ese sector. Continuamos con más.